hola hola buenos días buenos días estamos en metro centro y estamos viendo por acá el bus escolar de regreso a clases mire qué bonito este lugar para poder venir a pasar un momentito ameno acá con sus niños y enseñarles un poquito acerca de verdad cómo se arma algunas figuritas clases así verdad pequeñas así como para kinder mire qué bonito está arreglado acá estamos en el área de metro centro octava etapa vamos nos dirigimos hacia donde se encuentra don toñito ese es nuestro objetivo estamos buscando a don toñito en el área de el parque de diversiones de metro centro octava etapa vamos a ver si ha venido este día don toñito así de que nos dirigimos en este momento hacia donde está él supuestamente si no ha venido pues lo vamos a tener que buscar mañana pero creo que por ahí está ahí está el señor verdad con sus ronrones vamos a ver saque uno saque uno queremos verlos ahí está señoras y señores con ustedes don toñito en vivo señores mueva el ronrón que se oiga que se oiga que se oiga el ronrón le dijo que tal qué tal que tal qué tal qué tal qué tal cómo se siente feliz año le gritó cómo ha estado bien bien bueno gracias a dios verdad ha vendido ronrones Como no es guaro, no se vende Fuera guaro, ahí tuviera Hasta cola tuviera, pues Cola de cuadras Pero como, es que la gente Fuera guaro, le compraran Pero si no, como no es guaro No es cerveza Ahí están, los ronrones Los ronrones, señores ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Toñito? Bien No, hombre, sigo ofreciendo los ronrones Dice, don Toñito que como no es guaro No le compran Fuera guaro, hasta cola, diciéndole ¿Cómo goza usted, don Toñito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ajá ¿No tiene frío? Ya, ya, ya Ya empieza el calor Ya, ya me quito el frío Ajá, ¿no se ha enfermado? Ya se sabía que no ¿Ya hizo la oracióncita? Eso sí Eso primero, va Eso es lo primero, va, don Toñito Porque no me comía a ver Así es, así es Qué bueno, qué bueno Encontrarle por acá, don Toñito Pues por acá vengo ahí, ¿verdad? Siempre con la bendicióncita, ¿verdad? Cabal, mire acá Le traigo una bendición De parte de uno de los suscriptores ¿Verdad? Le mandan a usted 10 dólares ahorita 10 dólares Que los hago entrega en este momento Gracias ¿Verdad? A la rica que mucho gana Bueno, de ronrones, ronrones Voy a recibir muchas bendiciones Como ya Siento A todos los suscriptores Que la lluvia A la suerte Y mándele un saludo Y una bendición A esa persona Que se acuerda de ustedes Siempre, siempre En todo momento Sí Le un saludo Para las personas Que son gente De las actividades Que yo siempre Toda la vida Los días Para las horas Y toda la noche Antes de acostarnos Los recomiendo Siento A Dios Dormir Me hueco Para el día domingo Que yo Voy a la iglesia Me hueco Con ustedes Gracias Siempre pida por nosotros Oiga Pidele al Señor Por nosotros Porque Verdad Nosotros necesitamos Mucho de Dios también Sí Verdad Así es Porque Ya ve que uno Anda en peligro Porque anda en el mundo Anda Anda caminando Sí Y Nosotros Salimos Pero No sabemos Si vamos a ir No Hoy no se sabe Si uno va a regresar Con bien ¿Verdad? Así es de que Sí Qué bueno Qué bueno Que estamos acá Y lo encontramos Acá Yo pensé Que no había venido Hoy Ajá Los días Víctor Y va Va viniendo Ahorita Ya Ya Tiene ratito Y va a ir a comer Ya Ya vendió Algunos ronrones Ya Qué bueno Qué bueno Sí Hoy trae bastante Aquí está Trae bastante Ronrones Los ronrones Son famosos Ya los ronrones Ahí está Ya Ya hicieron famosos Los ronrones Ahí está Qué chivo Ajá Muchos me preguntan Que cómo hacen Para que suene Eso Pero Es por la brea ¿Verdad que aquí Es que suena? O aquí Aquí es verdad Es por la brea ¿La brea? Sí Ese es lo que hace Sí Es por aquí Ajá En sí No es el capirucho El que suena Y no que es Ajá ¿Dónde está amarrado? Ajá Vaya Eso no lo sabíamos ¿Verdad? Sí Vaya Qué chivo Pero tiene que llegar Llevar siempre El sonido Ajá Y ese cantarito Este 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 Lo tiene que llevar siempre Ajá Si le pone otra cosa No suena No Ajá Esto le manda sonido Al Sí Esto le manda el sonido A esto para que Se oye un eco Un eco Así es la cosa Qué bien Qué bien Y qué tal Cómo pasó La Navidad El Año Nuevo Que soy Está bien Ajá Ajá Usted vino Acá esos días Aquí estuvo Sí Sí Ajá Sí Le trajeron Algo La gente Le regalaron Algún pollito Comidita De todo Le Ajá Ajá Pero una cuanta Sí 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 Bien De escondida Ajá Qué bueno Qué bien Qué bien Pues Que nos alegra Verlo Y de verdad Mientras podamos Vamos a estarnos viendo Acá Oiga Sí Primeramente Dios Que Verdad Todo Todo se ve Verdad Como Como El Dios Lo ha permitido Y que nos preste Salud y vida Para poder estar Verdad Ayudando A las personas Verdad En lo que se pueda Verdad Cabal Cabal Así es Así es la cosa Sí Qué bueno Qué bueno verlo Y Verdad O sea que Ya va Ya va Para la Ya casi Ya se va A ir Preparando Para ir Temprano Almuerza Usted Sí Es como Ya almuerzo Temprano Porque Va Para la Ocinera Y me llevo Una hora De tiempo Lo que voy Al baño Este Voy a Esmorzar Sí Después Vengo Aquí Sí Se lleva Tiempo Y Como Para la Unida Comienza De nuevo Pero Ya 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 Así es La situación Cabal Bueno Pues Qué bien Qué bien Que Estamos Acá Con Don Toñito Él Siempre Sigue Vendiendo Sus Ronrones ¿Verdad? Y le pide Le suplica A la gente De que Cuando Ve Pasen Por acá Cerca Del Parque De Diversiones ¿Verdad? Aquí En la octava Etapa Del Metro Centro Aquí Está Él Vendiendo Sus Ronrones Y Para Los Niños ¿Verdad? ¿A cómo Los dan? ¿No han Subido De precio? No Ni van A bajar Tampoco Sería Bueno Porque La gasolina Está Cara Ahora El que Le quiera Ayudar Con Más Va Bien Voluntad De Cada Quien Usted No Le está Pidiendo Simple Y Sencillamente Usted Verdad Está Ofreciendo Sus Ronroncitos Verdad Tratando De Luchar Con La Vida Tratando De Salir Adelante De Buena Manera De Una Manera Honrada ¿Verdad? Así Es Así ¿De qué? Está Haciendo Brisita No Le ha Caído Gripe No Se Enfermado Gracias Dios Que No Verdad Dios Nos Ha Cabal Bueno Pues Salude Despídase De Las Cámaras Y Mándale Un saludo A las Personas Don Toñito Porque Ya Se Va A Almorzar A Todas Las Personas Que Se Conocidas Conmigo Y Primero Es Que Yo Los Voy A Verdad Algún Día Aquí En Este Centro Gracias Amén Amén Gloria a Verdad Vaya Pues Don Toñito Muchas Gracias Me Voy Porque Tengo Que Hacer Otro Diligencia Por Allí Oiga Y Ahí Nos Estamos Viendo Siempre Bueno Bueno Pues Nos Vemos Vemos Aquí Estamos Toñito Tengo 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 Tengo